¿Cómo se ha crecido el día CIP y con qué números se presentan? Pues hemos crecido de una manera constante y permanente dando cuenta a las y los guanajuatenses de esta evolución histórica que se ha ido consolidando para la socialización, promoción y materialización de estos dos derechos humanos que tutelamos y garantizamos, el acceso a la información pública y la protección de datos personales que estamos convencidos que mejoran la calidad de vida de las personas. En esta evolución justamente damos cuenta de todo lo que se ha atendido en la partería, tanto normativa como legislativa, los diferentes cambios y disposiciones que se han hecho alrededor de estos dos derechos humanos que tutelamos, los antecedentes de todas aquellas personas que fueron pioneros en la creación y entrada en funciones del instituto y que justamente sentaron las bases para nosotros seguir trabajando por un guanajuato cada vez más abierto y transparente. Para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con el día CIP, ya nos comentaba cuáles son estos dos derechos, ¿cómo los pueden ejercer a través de ustedes? Es decir, ¿cómo se pueden contactar con el día CIP y qué es lo que pueden solicitar? Bueno, el acceso a la información es un derecho llave, que te abre las puertas a otros derechos y es importante que la gente lo visualice, que cuando tenemos información podemos tomar mejores decisiones y nos empodera como personas. Podemos atender a través de este derecho a saber, acceder a otros derechos, de educación, de salud, del cuidado del medio ambiente, el acceso a la justicia, entre otros. Este derecho se materializa una vez que haces o lo atiendes a través de su ejercicio y lo puedes llevar a cabo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es el repositorio de información más grande en nuestro país, que alberga toda la información de las instituciones públicas a nivel federal, estatal o municipal. Tú puedes consultar aquella información que sea de tu interés. Te gustaría saber, por ejemplo, qué hacen las instituciones públicas, en qué se gastan el recurso, cuál es la gestión, las contrataciones, la conformación de sus plantillas curriculares, entre otros esquemas de atención. Pero también quieres allegarte de aquella información que te es útil para consultar una beca, para consultar algún programa social, para consultar tu expediente médico, entre otras cosas. Pero también en materia de protección de datos personales, también es importante saber que es muy importante llevar a cabo nuestra privacidad y nuestra imagen que lleve implícito nuestra seguridad. Y que también lo podemos atender, en el caso del IASIP, a nivel estatal, ante alguna posible vulneración por parte de los 72 sujetos obligados que se atienden de acuerdo a nuestro padrón actualizado. Estos dos derechos se pueden atender, reitero, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero también lo puedes atender directamente con la institución pública a la cual le quieres solicitar información, o en ejercicio de tus derechos ARCO, también acercarte a ellos, o por correo electrónico. Y también el IASIP puede proporcionarte, guiarte y acompañarte, eliminando cualquier barrera o obstáculo para poder atender el ejercicio de estos dos derechos humanos. Comisionada, en este último año, ¿cuántas solicitudes estuvieron atendiendo o recibiendo para la gente que solicitaba información? En este periodo a informar, son cerca de 33.644 solicitudes, lo que da cuenta que en Guanajuato la cultura de la transparencia llegó para quedarse. También me parece interesante, y se me puede platicar, qué ventajas tiene Guanajuato, por ejemplo, con otras entidades en materia de transparencia, porque sé que el tiempo de respuesta aquí en la entidad es mucho menor. Y también los recursos que hay, pues para, si la instancia no te contesta o no estás conforme con la respuesta, ¿qué se puede hacer? Efectivamente, tenemos el menor tiempo de respuesta a nivel nacional en tan solo 5 días hábiles y de manera excepcional 3 días de prórroga, siendo el estado de atención con mayor prontitud para atender una solicitud, ya sea en materia de acceso a la información o protección de datos personales. Pero también algo muy importante es que cuando una institución no te da respuesta o la respuesta es incompleta o no corresponde a lo solicitado o se lleva a cabo alguna clasificación en confidencial o reservada, entonces para eso está el YACIP, para que los ciudadanos puedan activar el recurso de revisión que deviene de una función jurisdiccional del Pleno del Instituto. Y en este periodo que se informa recibimos cerca de 2.243, pero algo muy importante, Carmelita, es que el 80% fue resuelto acorde a las expectativas ciudadanas. Comisionada, también le quiero preguntar sobre cuáles fueron las principales dudas que tuvieron los ciudadanos en Guanajuato en este año, sobre qué asuntos fueron las solicitudes que les hicieron y también qué están haciendo, qué labores están haciendo el YACIP, para que cada vez más gente los pueda conocer y pueda saber cómo ingresar al portal o cómo hacer las solicitudes. Claro que sí, lo que más preguntan las y los ciudadanos guanajuatenses es sobre contrataciones, sobre obra pública, sobre las actas de ayuntamiento, las sesiones, lo relativo justamente a la estructura curricular de sus personas que laboran con ellos. También existe el interés de saber en materia de educación alguna beca, algún apoyo y que justamente esto se traduce después en caso de no atender bajo los parámetros que mencioné en recursos de revisión. A nosotros nos interesa mucho llevar a cabo esta socialización, esta promoción de estos derechos humanos a saber y a la privacidad que hemos tenido una atención a grupos prioritarios, como lo son niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad. Por eso suscribimos 15 convenios de colaboración, de los cuales 9 son con instituciones educativas de nivel superior, trabajando el tema de red de academia abierta, que nos permite acercar a las y los jóvenes universitarios información de estos dos derechos humanos y que a su vez los puedan replicar en estas comunidades o centros educativos. Pero también firmamos un convenio de colaboración con el DIF estatal, donde llegamos a impactar con varias charlas en centros gerontológicos, teniendo un alcance de cerca de 9 mil personas y después también colocamos un stand de atención en el Festival del Adulto Mayor, impactando a cerca de 8 mil personas con el tema de la importancia del derecho a la privacidad. Pero también con niñas, niños y adolescentes, firmamos un acuerdo con CIPINA, previo al que ya tenemos con la Secretaría de Educación de Guanajuato, para acercarnos a estos sectores de la población, socializando, promoviendo estos dos derechos humanos, logrando impactar en un primer evento a 2.300, en el evento que va anclado al concurso nacional que hace el INAI, de comisionada y comisionado infantil, y posteriormente visitando centros educativos, acerca de 2.600 estudiantes, y obviamente también colocamos un stand en la Feria 2023, impactando a cerca de 11.300 personas. ¿Cuál es la respuesta de la gente que no sabe en qué consiste el INAI o qué puede preguntar? Y después, cuando se entera, ¿qué les han comentado? ¿Cuál ha sido el recibimiento? Creo que todavía nos hace mucho, existe la necesidad de seguir trabajando, para que la gente conozca justamente qué hace el INAI, que tutela estos dos derechos humanos, pero una vez que tienen o cuentan con esta información, refieren que es de gran utilidad, porque reitero, cambia vidas, y mejora la calidad de vida de las personas, y la utilidad que encuentran en el acceder a la información, pero también en la protección de datos personales, en un entorno digital, donde la privacidad y la imagen son fundamentales para nuestra seguridad. Recordemos que hoy en día, todas las personas normalmente interactuamos en nuestras redes sociales, a través de plataformas digitales, debemos de estar conscientes de estos avisos de privacidad, del poder compartir información en nuestras redes, bajo qué categoría, si pública o privada, o sea, todos los esquemas de atención, y reitero, hay sectores de la población que son más vulnerables dentro de este esquema. Comisionada, ¿cómo la gente los puede contactar? ¿Cuáles son sus redes sociales si quiere comunicarse aquí a INAI? Claro que sí, bueno, estamos en Facebook y en X, en arroba yacipgto, estamos también en la plataforma de YouTube, estamos en yacipgto, que en nuestra página, que también podemos ahorita proporcionar a través de un cintillo, la información, donde pueden consultar en nuestra página, todo lo relativo a quienes conformamos el instituto, nuestros perfiles curriculares, la información de estos dos derechos humanos que tutelamos, tenemos también una herramienta que se acaba de implementar, que ha sido donación del órgano garante de Sinaloa, que se llama Integrados, que permite a las personas con discapacidad visual, cognitiva, auditiva o motora, a llegarse de toda esta información, y que acabamos también de celebrar un convenio de colaboración con varios sujetos obligados, para que lo implementen en sus páginas, y puedan la gente con alguna discapacidad que acabo de mencionar, pues consultar toda la información que viene de estos portales. Y por supuesto también en esta página van a encontrar de manera digital, el informe de actividades del instituto, que ponemos a su disposición, para que revisen de manera muy puntual, lo que ha construido y ha trabajado el gran equipo del DIAZIP, que estamos comprometidos con Guanajuato, para seguir construyendo un estado cada vez más abierto y transparente. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, comisionada. Al contrario, muchas gracias, siempre es un gusto tenerlos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!